La región 3088 sigue estando activa. Los dos últimos días ya ha tenido erupciones solares clase C y M hoy a las 1137 ha tenido una llamarada clase M1,2. Desde el observatorio se han podido captar imágenes de las 1129 y desde las 1139. La región 3088 ocupa un área de 1300 millones de kilómetros cuadrados. Contiene 15 manchas solares. Es de clase magnética beta. Esta pequeña mancha corresponde a la región 3087. Es de clase magnética alfa. Muy cerca se encuentra la región 3089 que ayer estuvo muy activa con varias erupciones solares. La región 3089 contiene 15 manchas solares y ocupa un área de 660 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase magnética beta y hoy no ha tenido tanta actividad como ayer. En cualquier momento se puede volver a activar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!